buenos días qué tal estáis aquí estáis viendo un mercedes esto son las verificaciones del rally de asturias histórico por ahí hay más a la espera y aquí estamos nosotros el señor daniel y yo y en este mes de mayo que nos ha coincidido en asturias todo con el fito la semana pasada y ahora aquí en pravia el cielo está así como está antes llovía en oviedo bastante así que no sabemos si el agua ya pasó por aquí o volverá o volverá mañana en fin del fin de semana algo de agua vamos ahora a meternos aquí en faena y eso y seguimos hablando se llama miguel como yo hombre guapo por tanto es de mi pueblo como yo por tanto siendo de mi pueblo llamándose como yo participa con este vehículo y es su primera vez en un rally de campeonato de españa a carretera cerrada porque él habitualmente va a carretera abierta de hecho estaba en el rally del 6 ya que tú no lo viste porque estabas en castellón aquí está miguel ángel aruelo que ahora vamos a probar fortuna en regularidad y a lo que como lo ves como se presenta el día vosotros aunque vayáis a carretera cerrada al final como vato medido y tal vais igual por el sitio derecho a ver qué tal se da la cosa no lo primero ya no sé yo quién va de copi contigo conmigo aitor aitor también salió contigo bueno pues nada a ver si se da bien tienes que dejar el pabellón de coñado bien claro arriba arriba vale arriba venga venga luego ahí estamos viendo a jajos será hay un caballo a jors nix a samara y húngaro no voy allá y bueno pues ahí estáis viendo un lado samara muy poco habitual no húngaro portero de naranjo de balomano pues a ver si es este bueno también este 28 con este vehículo y este italiano en el costa brava este ritmo italiano que lleva aquí este torero 29 agostino el mirabil bueno esto por aquí esto es para entrar aquí y aquí bueno antes estábamos ahí arriba vale encima del muro es donde estábamos antes que habíamos hecho la toma de esto ya sabéis que es el instituto de aquí de pravia vamos a ver por aquí qué tal muy bien todo bien dispuesto no correcto venga suerte aquí a las chicas que están aquí que una gopro donde donde aquí así es verdad es una gopro que tal que trabaja y todo bien sí esa es la hora oficial no sí 18 04 09 y ahí acabo de marcar la hora de entrada de ese vehículo veis bueno venga hasta luego ya nos vamos ya por la zona aquella donde son las verificaciones dentro del ahí dentro del polideportivo y el equipo habituales también en el nacional samuel y alberto y aquí a la cola de para llegar a las verificaciones y elena mira mira los mira los siempre como se te nota la cara jubilado macho bueno que todo bien por aquí y aquí tenemos aquí el señor manjo y casi nada a los finales de los 70 y tal y los 80 en qué jóvenes seremos tenía el pelo yo que pasa que tenemos poco tiempo venga a correr los chavales míos lo que pasa que por razones de trabajo pues entonces al final no viene ninguno si viene porque no mire ni la lista de inscritos yo soy así por razonamiento y por tiempo por trabajo estamos atascados pues nada pero bueno seguimos ahí en la brecha y si señor entonces te veamos por aquí rodeado de motores todo lo que con la gasolina por eso lo que pasa que tengo el calendario cargado porque nosotros tenemos coches desde el año 56 y da mucho trabajo quiero decir te ponemos al día estamos todos los días en el vacío que yo vuelvo todos los días a gasolina sí muy bien este que ya es más de la zona tú que dices no lo sé no lo sé hoy no lo sé 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 hoy sí a ver a ver a ver a ver qué pasa ahí están saliendo ya los vehículos muy buenas compañeros de la prensa y aquí tres días tres días y tres días por si no te atrevías aquí están ellos atrevíndose y por ahí los que vienen ahora estamos en estos de regularidad y tenemos de girona que tal como lo veis tiene pinta tiene pinta así que nada bueno los neumáticos de seco va muy bien suerte hasta luego directamente desde girona y ahora directamente desde cantabria libra libra por si eso por si hay que se nos va a mojar el coche este fin de semana eso nada tenemos ahí ruedas a tope pero bueno que tal estos días otra bien 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 hemos dado una pasadura por los tramos a ver qué tal y todo lo mismo lo hemos dado siguen en el mismo sitio no se movió ninguno no se ha movido sin que nada bueno que se dé bien el cinte vale venga igualmente el perro porque estoy aquí haciendo caravana que ponen los tablones elena ya te han puesto todos los gps hasta los otros bueno hombre que raro ya se te seco el champán del fito el otro día pero bien vamos lo dejo curioso ahí está el señor de la fuente ahí va con el vehículo del teléfono cueva y hasta te mando la tabla italiano y aquí el húngaro que veíamos antes mira que lleva ahí atrás te digo yo que atrevías que sea os atrevíais os atrevíais se atrevió aquí feliz se atrevió mi tocayo pero marcos no me pasa marcos ya se jubiló por más que lo intentamos y mira que si había otro gol pero no no quiso ya salir ya abandonó definitivamente si tengo la sierra en el sierra y todavía esta semana lo estuvo afinando ahí bien y tenerlo listo para que tenga ganas salir y vosotros que así de manera así es por la rica también yo sí sí yo totalmente esporádico porque bueno la organización se porta muy bien conmigo y porque bueno tiene el detalle de ponernos en el cartel y todo esto y decidí volver este era el último rally que corriera que lo corriera en el año 19 que me gusta mucho todo este ambiente estos coches mira este coche es todo lo que tenemos por ahí el lugar no es tener una no es que no todos van a tener lo último que hay que el mercado de lo mejor eso continuó se puede comprar hay cosas que incluso no se pueden comprar entonces hay que verlas todo desde que año llevas corriendo félix abriendo desde el 90 y me acuerdo yo por día de la época mía de teloviedo era 94 95 cuando yo por ahí haciendo entrevistas que vamos a que desde principios de los 90 y desde el 90 y miguel antes que yo porque el que tardó más fue marcos marcos el último en debutar y el primero de momento es que va por temporadas solo corres y el cuerpo se le pide correr si no tendrá que animar lo ferro parecido pues nada disfrutarlo oye que se dé bien la prueba y con los con los golfitos que son de con uno como este es aquí el carnet de conducir como este no no gente y la versión la versión la versión de esta versión de golf este que es la primera diferencia en concreto vamos este es un gt 8 válvulas de inyección mecánica que da 115 caballos 140 esto acabas de decir por si te ganan tengo quien más de copi yo llevo a ganar riesgo es amiga es la primera vez que voy a correr en más de 250 carreras con un copi diferente así nunca nunca lleve a otro copi eso es mi debut bueno anda os lo he dicho que se dé bien el asunto a mirar aquel también que dice félix que te va a pasar por la piedra ya va pasándome muchos años muchos años me subió al tío vivo ya dijo que se tenía más caballos lleva entrenando toda la semana bueno pues es lo importante disfrutarlo ahora van viniendo los vehículos del europeo en orden inverso y ahí estamos viendo una de la categoría uno pone ahí la pegatina un Toyota corona de la primera versión de los años 70 esto no pone pegatina de categoría será 2 1 o 2 mira de polonia de polonia nada menos nada más tiene los colores de la bandera lo que hay ya sabéis que este rally es puntual para el campeonato de europa es el segundo que tenemos aquí en españa junto al costa broma además este año vemos más participación europea porque este año este rally y el acrópolis tienen puntuación extra para incentivar a los que les quedan más lejos un poco lo que pasa con Falperra y Fitor en la montaña que al estar juntas es la forma de que venga gente de los países centroeuropeos pues aquí como están separados el calendario tanto aquí el de Asturias como el de Acrópolis en Grecia pues este año normalmente tienen 2 puntos por participar en este rally y el de Grecia tienen 10 puntos por participar entonces es un extra para incentivar a que vengan más equipos de esos centroeuropeos italianos en los rallies que les quedan más lejos solían venir menos porque en Costa Brava ya están incentivados ellos bastante ¿no? sí, afuera, aparte de que esto porque ya les queda menos lejos un poco más cerca de... son mil kilómetros todavía de aquí al Costa Brava sí, sí, claro, claro, ahí está número 23 por aquí ahora es este Porsche habitual de Rosa Brava habitual aquí también estos son de los que vienen y repiten porque aquí se cae bien suele seguir el Campeonato Spassini que de categoría 1 quedó campeón incluso alguna vez es la categoría de los coches más antiguos del europeo por cierto que estamos aquí en Pravia y hay que mandar un saludo a Juan a Juan Terrazo porque él es de... estamos en su... en su zona en su pueblo, en su casa así que un saludo Juan que como ya sabemos que ves los vídeos aprovechamos y... yo quiero ver aquí a Juan participando claro, a ver si se anima que ya hace muchos años, eh a ver si el año que viene lo liamos a ver anímate hombre venga coño que tú puedes iba a decir otra cosa pero no se puede decir en el Campeonato de vehículo ayer y potter y ya sería van llegando más vehículos este es uno de los que participan en el nacional fernando qué tal fernando cubriendo siempre como siempre lo que toca si no fuera por vosotros este deporte por aquí en el costa brava este volvo de los médicos es como aprovechan mi poco alemán bueno oye más más que yo ya sabes cómo me entendieron que venían los colores en todos los idiomas pero si alguno me quedo pero son menos en alemán son en vez de decir 31 es uno más 30 dicen así es al revés bueno mira gente por ahí todo lo que hay así está la cosa y ahí de momento no hay nadie más aquí seguimos ahora con maccorna 16 y el 15 ese porche acormac el score y bussolini el porche es un día de los habituales de capas de europa es la familia de bu con b a un soli bu 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 solini el solini está chungo o este fin de semana son líneas de vacaciones complicado mira y eso que hay unos claros poco pero nada en principio la cosa no pinta bien bueno aquí crea un poco más de expectación esto porque son ya dos espadas exactamente y tenemos otro porche el suizo es la primera vez que viene aquí a para viajar por eso que decías tú del el bónus de punto el bónus el vehículo de tele que conduce david de la puente estamos viendo como manu va poniendo los gps y en directo vamos a ver cómo va por otro para poner en el coche de pascal y pascual y estaban también en él en el costa brava bueno vamos a ver el proceso de el proceso de colocación del gps vamos allá lo primero coge el gps sin el gps no hacemos nada colocación por un lado ahí en esa parte metemos aquí sujeto a la barra apartamos la lámpara a ver la otra abrida aquí está estamos cortamos cortamos y ya está listo muy bien así a pascal y pascal colocado el gps luego que ponéis otro dentro no 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 otros años que te veía poner allí pero velocidad va con uno y regular va con otra empresa en vez de con la nube van con rabid la chila del campeonato sólo colocamos un gps por coche en velocidad solo seguimiento y seguridad no no promete al gps este así está ahora la cosa con estos del europeo fijaros que altos es el señor es alto como sea uno de los dos otro y o mulen no sé cómo va a entrar ahí del coche aquí estamos viendo esto este que estaba en el fito el otro día 6 cilindros de porsche de toda la vida cuidado eh por aquí así está la cosa vamos a hacernos vamos a hacernos una foto pero quita los gafes aquí con pero quita los gafes cuidado eh pongo aquí y paro quedan ya poquitos acaba de llegar ahí y así estás la comisaria de la fia también ahí con con mirel revisando este vehículo ahora en la última prueba de la purga checa anticipo y padilla 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 que piro el otro día el otro día pirón extremadura que no se puede ir a todas este año como se puede descontar no que el año pasado no se podía no si se puede se puede contar para el 81 pero no se puede para el de piloto no para el para el absoluto no contamos que el de piloto no va a caer todo y yo voy a ir también a donde no va a ir a ir todo al final de ayudarnos cuenta a priori si todo bien hemos tenido un problema con el light por eso hemos tardado tiempo en llegar porque nos ha retrasado pero bueno hemos pedido permiso para ir a hacerlo con tranquilidad lo único abrígate que no tenemos tiempo canario ya tengo la copilota con la estufa puesta que se ve bien suerte bueno pues más o menos esto está aquí ya casi finalizado y si no está finalizado nosotros ya finalizamos bueno ya hemos visto a todos o sea que por nuestra parte algunos tienen que acabar de pesar y tal pero vamos ya los tenemos a todos listos y control tenemos el subalú de 6 que vuelve con el subalú después de la tribu rally con el porche el pasaje vamos a aprovechar para saber si hemos cogido unos kilos o algo después del fito y aquí tenemos a julio hace mucho tiempo que no lo veíamos y ahora va a pesar bueno pues ahora vemos como sube el coche al pesaje y nosotros ya no queremos ser pesados ahí está bueno hemos estado ahí tomando una cervecilla a dani que no me he acordado grabarlo porque ya sabéis que yo grabo todo pero esta vez se me ha olvidado se me ha olvidado estaba tan a gusto tomando la cervecilla mi alhambra roja un poco de renais está buena la alhambra roja eh publicado palabra alhambra unos faldoninos venga y ahora nos vamos a ir ahí a casa vitorín a cenar que está aquí cerquita fijaros ahí es donde hemos estado ahora tomando algo aquí una farola ah no una señal allí está el parque cerrado eso es y aquí está casa vitorín que ya sabéis es que no se están participan también si registraron el campeonato de casa vitorín a cenar y luego tenemos que irnos a dormir bueno es pronto todavía pero antes vamos a despedirnos aquí tenemos gente del rally aquí cerca aquí en casa vitorín que creo que ya lo habíamos dicho bueno se llama el bar de iglesias aquí tenemos a Jorge míralo a Raquel que no se libra de mí ahora sí que la coge 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 el suegro y aquí a los Pancho Villa ¿dónde está? Pau ah, Pau y Tania Pau y Tania Tania y Pau y los Pancho Villa y aquellos dos aquí son la asistencia nuestra los ángeles de la guarda los dos, ¿no? claro Oscar muy bien y Juan y Juan y Oscar Oscar, tú ah, tú Juan Juan va a tocar la lotería bueno y vosotros qué ¿a seguir líderes en clásico o qué? bueno, difícil está pero bueno intentaremos a pasarlo bien a pasarlo bien sobre todo a deslizar por ahí por los tramos es lo más importante esto no es Cataluña Cataluña es mucho más fácil ya aquí de la bueno la primera vez aquí claro sí, la primera la primera pero bueno a ver si lo pasamos ¿qué os ha parecido por ahí en los tramos? muy bonitos divertidos patinan ya te digo en Cataluña tenemos autopistas comparado con lo que hay aquí pues es una buena experiencia a ver mañana a ver qué tal se da a ver bueno y nada, Dani nosotros ya los tenemos al hotel y a dormir que mañana va a ser más tarde más duro el día voy a ser más relajado pues nada hasta mañana a esperar que mañana salga el sol que va a ser que no pero bueno la esperanza es lo último que se pierde adiós buenos días en esta jornada de viernes primera etapa de este rally de Asturias histórico por ahí más o menos por esa zona por donde viene el coche parece ser según los lugareños que de ahí es el marido de Esperanza Aguirre para que veáis aquí en Pravia que está casada con un praviano y es que aquí en Pravia pues hombre hay un poquito de todo hasta cántabros mira dos 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 cántabros vamos en parejas por aquí como se presenta la cosa húmeda ¿no? estamos esperando que llueva sí, ¿eh? sí si los porches he mojado creo que molan mucho sí, pero claro pero hemos puesto ruedas de agua y ahora claro ahora hay que esperar a que llueva hay que usarlas, ¿no? pero que es que no acaba de llover lloverá lloverá hombre, ahora mismo pues por aquí está así la cosa estaba antes más frío que está por la mañana está más frío bueno, ya veré pues esto va como el otro día en el fito ya sabes que en Asturias tenemos las cuatro estaciones en un día así que así es no sé, a ver bueno en principio a ver lo que sucede y si no llueve luego voy a cantar un poco ¿para que llueva? para que llueva ¿algo hay que hacer? sí, sí no, no te preocupes que yo creo que sin cantar y todo algo caerá mañana especialmente yo creo que sí el año pasado así pasó sí después de la parada larga del sábado ya salimos lloviendo del parque pues nada bueno pues eso es lo que hay así que nada ahora vamos aquí a ver el parque cerrado y nosotros dentro de un rato nos a los tramos mientras estos se quedan aquí que salen de aquí de ese podio que veremos luego así que nada bueno suerte gracias gracias pues ahí ahí estáis viendo el podio que antes os decía yo pues aquí es donde van a tomar la salida todos los participantes a que hora tienes idea Dani a las 3 a la salida de aquí sí vale nosotros tenemos la salida antes y sin pasar por el podio exactamente nosotros no hace falta que pase por ahí porque el primero es a las 4 y 10 exacto a estas horas esto está así ¿qué hora es? 11 y media a las 11 y media esto está así todavía muy vacío porque tienen hora de entrada hasta la una y media creo ¿no? sí exacto entonces bueno luego esto ya pues sí se llenará igual que se está llenando aquello de nubes negras a ver bueno ahí bueno ahí está a ver si se viene aquí a Pravia pues hay que venir a visitar al rey Silo ahí lo tenéis fijaros Pravia capital de la monarquía 774-783 me acuerdo que estaba yo en el 790 haciendo camarina o sea que por poco casi casi conoces al rey Silo ahí está el rey Silo oye que lo tienen de bombero aquí mira en caso de que va a bajar del pedestal y va tiene aquí el extintor el rey Silo ahí lo tenéis y por supuesto el rey Silo que es el hotel este que está aquí al lado también aquí luego pues siempre cuando al estar tan cerquita de esto pues siempre cuando acabamos montamos ahí el chiringuito montamos en la oficina tomamos algo mientras llegan aquí a Meta las últimas informaciones meteorológicas de este señor dicen que el barca que estaba medio lloviendo y que ya venía para acá ¿no? así que sí ¿no? que viene ¿no? bueno bueno ya lo esperado ¿no? sí sí lo esperado ¿qué? ¿cómo va la cosa? a ver ¿qué me cuentas? ¿qué trabajas por ahí? a ver dime ¿cómo dirás tú? Juan que seguro que te lo pregunté más veces pero de la cañiqueta sí 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 pero bueno como hago tantos vídeos ya ni me acuerdo cuéntame ¿qué trabajas por ahí? a ver aquí de tráfico de tráfico controlando el estás aquí en el parque entonces ¿vas a estar aquí ya las dos jornadas? no pero tengo que moverme a salas a los regrupamientos ¿no? ah vale vale bueno se ve bien las jornadas igualmente bueno estamos viendo el coche cero que es el Hyundai de la copa de Pepe Álvarez y aquel es el bueno lo habitual ya que sale de de cero en otras pruebas que aquí está de doble cero como el que precisamente iba Pepe Álvarez en el fito con aquel otro y aquí ya vemos que están todos los vehículos ya en el parque tenían hora límite una y media y y y y nada entonces ya estamos comidos hemos comido ahí rápido para y nos ya para los tramos y fijaros de momento así está esto el momento aguanta ahora si nos aguanta todo el día así vemos como va la cosa así estamos este señor me suena aquí al lado de Melide de el de Jesús Ferreiro y bueno ya vemos por ahí a el favorito ¿no? empezando por Zippo allá al fondo Lungaro Verdi el checo staff que se entregó aquí que el que hagan un resultaba con el Toyota con esta aquí vamos a ver cómo anda aquí que es la primera que viene ¿no? sí este irlandés hay más forma que también es rápido con este M3 cedros pues así está la cosa y tenemos el europeo hasta el número 30 son del europeo el número 30 es Telefon Cueva con David de la Puente y a partir del 30 ya entramos en campeonato España en el 0VH estamos hablando de velocidad luego ya tenemos pues lógicamente también la regularidad Sport y la regularidad pues ahora ya veis como está como mucho más animado esto ¿no? pues así está esto es el Rally de Asturis Histórico puntuales para el campeonato de Europa y para el 0VH y ahora nosotros pues nada va a venir mi hijo por aquí ahora dentro de nada así que nos vamos a ir todos juntitos para para los tramos porque tenemos porque tenemos a a Corsino que viene otras veces lo tenemos ahí un hombre ahí entra ya en garaje el domingo entra en garaje el domingo para reparar así que nada un saludo Corsi y venga ánimo venga que todo va a ir bien así que nada bueno yo yo creo que ninguno de estos valdría para CEMAD ¿no? ninguno de estos o qué conduzco esta mierda a diario cualquiera de estos cuidado ¿eh? o qué mira son CEMAD pero CEMAD más caros hombre a ver si hay un 850 especial oye hay un lado a Samara muy CEMAD es CEMAD 10 por 10 bueno es húngaro húngaro quizás es húngaro el piloto sí ostia es espectáculo si si que hay fiesta en Galicia y se nota que han escapado todos míralos a ver es festivo y aprovechamos de hecho hemos venido hemos venido a buscar un CEMAD hemos venido hasta Langreo en busca de ahí una operación que no se ha cerrado igual aquí el doctor el doctor el doctor García Riaño Langreo no el entrego el entrego Ciaño Sama la freguera eso todo es un consejo de la ubicación GPS pues nada hemos ido a ver allí un coche de estos que andan a precio de salario base eso es como digo de euro el kilo era estaba un poco más estaba euro 2 era te diré solo te digo dos palabras solo te digo una Montego todo terreno todo terreno ya no 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 eso sería si fue así no pero era el Robert Montego Montego no Montero Montego 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 Oxford Edition al loro que era acabados en madera y tal lo que pasa que este había suspendido este era Oxford porque era mal estudiado este había suspendido este no sacó el título aprovechamos y venimos a ver aquí el cuento material bueno hay aquí descripción espectacular este año tienen un bonus ocio europeo este rally de Acropolis que nos han venido más que otros años la situación espléndida de Lotus pero vais a poder ver algún tramo si hemos reservado para comer en un sitio que nunca había ido que era la de Lolo a saludar a Lolo García y después vamos a ver a ver si vemos el primer tramo o algo al que vamos nosotros vamos al primero a ver lo que da de siglo ahí nos veremos la segunda o la tercera o la en qué etapa del campeonato estamos tercera en el europeo y el campeonato fue Costa Brava y el Ultaba que no sé cómo se pronuncia esa subes una U y una L están en briefing aquellos hasta el Rey Silo está en briefing aquí habían hecho habían hecho un cursillo a pilotos para aprender yo no es por nada pero tú te fijas un poco el perfil de participantes y de pelo blanco no digo nada Miguel pero tú te fijas un poco el perfil y sí la RCP igual es bueno enseñarla la prueba de la diabetes la tensión el colesterol yo soy campeonato que me encanta porque es el único campeonato en el que yo soy más joven que la mayoría de los participantes cosa muy inusual que me siento más como en casa nosotros soy el abuelo pero mira seguramente gracias a eso el ambiente también tiene menos tonterías exacto de estos que se creen que van a llegar a ser el nuevo Carlos Sainz y los horarios mucho mejores horarios para gente conservadora vamos a parar esto es un rally muy consumible pero qué bonitos muchos de los coches mira que planta aquí todo lo que hay aquí casi nada los cuatro o cinco primeros el resto no no aquí hay maquinaria en todas las categorías porque son regularidad que van más despacio pero hay coches preciosos también pues has venido con la familia pero Lucía no quiere salir ya se ha escapado Lucía ha buscado unos columpios o un parque sí, mucho mejor mola más mola más los columpios que la camarina vamos a ver lleva una ración de coche también importante y lo que le queda sí llegaban dos autobuses de gallegos allí donde estamos nosotros alojados sí, sí, claro se nota que es festivo en todas las vacaciones pero que llovía a mar y si venimos por aquí llovía sí pero ese agua viene para acá ¿no? sí sí, eso dicen pero cuando venga para acá nosotros volver vamos a escapar bueno, bueno menos que vayan montando buenas ruedas sí, mira es que el tiempo ahora mismo cascaba y hace el sol pero luego no, ahora yo ve que nubes más negras ahí la gente ya tiene montadas las ruedas de agua sí, sí, sí hay que ser previsores sí por si acaso en esta zona hay carreteras que yo creo que patinan todo bueno que lo disfrutéis ¿vale? venga igual te digo ya sabéis no dejéis de ver los vídeos de ZMA conduzco esta mierda a día en YouTube ahí está chau chau pues ya estamos en el tramo ya ha venido mi hijo y está allí con Dani colocando la puli en la primera curva donde vamos a grabar pues uno grabará aquí en esta zona habíamos grabado ya un año hasta ahí y el otro pues grababa un poco más adelante ahora mismo no llueve pero ha estado lloviendo que hemos tenido que poner esto porque vamos y el Prado está pingando o sea que el calzado con cuidado así que nada es lo que tenemos hoy todo el día pues lloverá por ahora lloverá por ahora la carretera patina muchísimo pero muchísimo así que ya pueden tener cuidado bueno pues ya hemos puesto la publicidad en aquella como veis y ahora en esta y aquí está Iván que ayudando como el otro día en el Fito que todavía ayudando ahí a Corsino y esta vez ayudándonos aquí a nosotros porque esta vez aquí no hay streaming nosotros en el Fito estábamos ahí dándole al pico a techo a techo y hoy volvemos a eso al trabajo de campo y en fin pues eso con el día este que está como está ahora mismo no llueve antes llovía un montón en fin vamos a ver lo que sucede y a esperar que todavía nos queda bastante vamos somos tan buenos haciendo las cosas y tan rápidos que nos sobra todavía más de una hora cada hora y cuarto así que nada venga hasta otro pues ahora mismo no llueve ahí va Transinsa la ambulancia y esta es la zona donde se va a quedar aquí Dani e Iván por cierto Transinsa este año le han otorgado el trofeo institucional del Angelo Motor Club que se le entregará en la presentación de la subida a Santo Miliano sí señor esa subida a Santo Miliano a la que nosotros siempre vamos que es en junio más o menos casi a finales de junio 23 o 23 no me acuerdo exactamente pero por ahí así que enhorabuena Transinsa que además está haciendo una labor y con el coche R y tal y todo lo que son las pruebas como se puso en el acta donde se le otorgaron del premio son los ángeles de la guarda del automóvil en Asturiano exactamente que son los que queremos que nunca tengan que trabajar eso es que se aburra muchísimo que se aburra muchísimo en todas las pruebas ese es el típico dinero que el organizador gasta y dices al final lo gasté para nada estuvieron ahí quietos pero eso es lo que quiero que no se muevan como los bomberos están ahí muy bien no tienen que hacer nada pues no pero el día que tienen que hacerlo pues tienen que salir eso igual que nosotros siempre disponibles 24 horas al día 365 días al año incluso uno más cuando es bisiesto nada más como este como este pues esto se queda aquí y eso y yo me voy para la otra parte donde donde pusimos la la puli así que simplemente amigo cielo quédate quieto y no me lluevas en fin pues así está la cosa ahora llueve y yo voy estoy aquí con José Manuel mira estamos aquí aprovechando este poco techo pero bueno porque yo voy a estar ahí donde está el encima allá donde el prado y oye como todavía hay margen pues como que para qué voy a estar mojándome ¿no? que luego ya ya ahí lo tenemos aquí estamos los dos mano a mano acabo de pasarlos de cintas que van por ahí rematando el tema a las 3 y 10 es el corte de cartera ¿qué hora es ahora? 3 y 21 3 y 21 o sea que ya la carretera está cortada y hay que esperar hasta las 4 y 10 así que de esperar mejor en seco que el tiempo habrá para mojarse pues ahí mira ahí tenemos a José Manuel que va a salir en Camarina de Villablino pero ya casi asturiano porque lleva aquí un montón de años eso es ahí en San Andrés muy bien ¿ya hiciste la ruta esa que hay ahí en San Andrés por ahí para las cascadas? las cascadas de Juan Gaiestro sí ¿no? desde mi habitación se ve la cascada bueno menudo has visto ¿no? precioso pues si no lo sabéis si no habéis ido nunca a las cascadas de Juan Gairo Juan Gairo el San Andrés de Truvia consejo de Oviedo ese es de Oviedo está en el límite está en el límite ahí el consejo de ahí está Santo Adriano ya limitando sí Santo Adriano que es un consejo muy pequeñito está ahí ahí pues si no habéis estado nunca aprovechar venir aquí a Asturias de turismo que no siempre está así que no siempre está así que tenemos buen tiempo muchas veces ¿vale? y veis esas cascadas que son una preciosidad bueno para irnos cuantas así que ya sabéis como ven de Asturias ¿eh? vamos me va aunque hay un paraguas ahí ahora mismo no llueve porque por ahí sí que puede estar lloviendo pero aquí fijaros cómo está esto ¿eh? fijaros cómo está por aquí ¿eh? qué guapo ahora mismo yo voy a ponerme ahí a ver si libramos y tenemos nada de agua agua cero en agua cero separado ¿eh? porque agua cero junto es que va a llover mucho pero agua cero separado aquí durante todo esta manga y estoy aquí con Roberto que ha quedado aquí pillado porque estás aquí en el pueblo y ya no puedes ir para Pravia porque vas a tener que estar aquí toda la tarde hasta que abre la carretera porque en principio aquí el cartel pone que abría en la carretera pero parece ser que no abren entre pasada y pasada y entonces Roberto va a tener que quedarse aquí conmigo a ver coches ¿eh? no queda otra ¿eh? no queda otra así que nada estamos aquí a la espera queda poco ya no queda otra ¡Gracias! 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 ahora mismo seis menos algo y ahora al final abren hasta 17 47 pues ahora abren hasta las seis y media y se ha ido ya roberto por ahí encantado de la vida estaba el hombre aquí fastidiado que no podía escapar así que ya se pudo ir al final y yo aquí esperando y ha quitado la publicidad allí y esperando a que vengan dani e iván que estarán quitando la otra publicidad para que me recojan y vamos a ir un poquito más arriba un poco más allá a grabar la siguiente pasada más o menos hemos librado la lluvia cayeron algunas gottukas y tal mientras pasaban pero en general no hay queja más o menos aguantó bien digamos que cuando llovió fue antes de del paso de los vehículos y que bueno vamos a ver si la cosa para siguiente está igual de bien eso ahí está un poco negro bueno ahí es donde me voy a poner la siguiente toma me han recogido ya dani y ahí van y vamos a grabar aquí en esta zona y van desde ahí y yo desde aquí la otra toma y se ha estado dando la vuelta porque aquí ahí está y aquí hemos puesto la public en esta zona que hay cerca de un cruce y bueno ahora está haciendo sol a ver si dura así está esto de momento ahí está el cruce aquí está y vamos a grabar por aquí por esta zona con cuidado de pie porque aquí es una zona en principio aquí la dan toda por dentro y en caso de que se saliera alguno lo más lógico es que se fuera contra eso pero bueno como hay de todo siempre hay que tener cuidado pues ahí y ya me voy para otro lado que está cascando el sol ahora pero bien pero bueno no digo nada porque todavía falta mucho puede llover y parar seis veces todavía falta mucho para que comience esta manga que es la tercera año tercera especial si el primero de segundo bucle al final del día porque total esto como no es indirecto sino que es camarina y lo vais a ver ya cuando ya acabó el rally ya sabéis quién ganó y todo pues nada ya lo decimos luego ya sabéis yo estoy aquí situado en mi posición que le he quitado la posición seguro a alguien que estaba en la toma anterior y los de la camarina ya sabéis que cuando decís eso de las palabras mágicas salís en el siguiente vídeo como estos dos señores como os llamáis yo amador donde sois de la cuenca buena de la cuenca buena ostia cuidado perdona la cuenca buena la de mieres como los centene corcino que es de la otra pero bueno siempre estáis iguales si hagas uno de langreo la cuenca buena de langreo si hagas uno de mieres la cuenca buena del caudal sí sí bueno nada está bien mientras sea sana no hay problema así que nada que vais ahora nada para abajo porque acabo de fastidiar estuviste aquí antes y os acabo de fastidiar el sitio no hay que repetir la misma hay que cambiar la bajada esa tiene que ser la leche bueno bueno a ver qué tal bueno venga bueno gracias por seguirnos venga estamos aquí a la espera de que vengan los primeros ya es a las siete y media la salida del primer participante y qué hora es 7 y 10 es decir que nos quedan 20 minutos para que salga el primero estamos en este tramo el primero que es el rey si lo creo que se llama en el selgas ahora estamos en esto que es el gas de arriba le voy a valer salgas de arriba es un poco más allá y antes estábamos en salgas de abajo y estoy aquí con a ver todo jose y ángel de dónde sois vosotros yo de cudillero de cudillero pues en cudillero me quedo yo ahí al lado en el lupa así de esto ahí estamos metidos y bueno pues nada y qué tal todo bien bien ya viste aquí la pasada anterior y os pilló el agua no la manga no para no llovió no tan dolor la primera mano por aquí no llovió libramos libramos de momento bueno pues ahora seguir disfrutando vale venga luego es el señor que está ahí es pistolo yo ahora no controló mucho aquí del campeonato de asturias más bien nada porque estoy todo el día con nacional pero eso me dice su padre que anda mucho y es verdad bueno sigo grabando que tuve que cortar porque venía uno que aquí el padre me dice que es muy rápido y es verdad porque quedó tercero en tineo detrás de oscar y de y demora así que correr tiene que correr mucho y segundo el rally sprint de de llanera detrás de ordoñez o sea que ya que el chaval anda lo tienes y la copia de tal a copi la copia la copia no quiere salir mira ahí está ah ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la carretera pues oye a disfrutarlo mira igual tenemos suerte ayer también libramos las dos pasadas que yo grabé libramos el agua nos llovió antes pero y ahora igual ocho por la noche parece que sí a ver si tenemos suerte un poco pero bueno bueno esta es la visión que hay de la curva está desde aquí arriba donde estamos un poco en plano inclinado pero aquí estamos y la gente cuando habla conmigo al principio es tímida porque este señor empieza a hablar ahora con él sin camarina y ya me empieza a contar que si corrió de copiloto y antes por qué no lo dices así porque surgió vamos a ver corriste en el 2021 de asturias el piloto quién era a iván fernández mandamos un saludo un saludo para iván y fue el último que corriste el año debutamos y después pues el último que corrimos ese año fuera cangas de narcea y en que en regular esport regular esport y qué tal la experiencia bien bien la verdad que sí se echa de menos a veces la verdad no sigues no de momento no sigues no 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 por temas de trabajo y demás falta de tiempo ya sabes o sea que ahora a verlo desde aquí desde la barrera sí que remedio no queda otra los dientes largos y poco bueno hombre alguna otra vez igual podrás volver a hacer algo quién sabe eso esperamos gracias pues ahí queda dicho vale que antes no me lo dijo vosotros cuando me veáis a mí empiezo a hablar con vosotros soltar toda la publicidad que tengáis venga venga a ver si sigue sin llover también la cosa no 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 ¡Suscríbete! 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 Pues hasta aquí la manga que al final tenemos que tirar de paraguas porque porque claro, al final no llovió, ¿eh, Dani? ¡Mira este qué pinta tiene! ¡Míralo! ¡Mira qué guapo! ¡Qué guapo está! ¡Espera, hay que verlo de lejos! ¡Mira, mira! ¡En directo para la camarina, eh! ¡Mirad, eh! ¡Vaya pinta! Bueno, yo no sé, estaré... que al final han abierto la carretera como estaba previsto y nosotros ya nos vamos hacia el coche a guardar todos. Llegó un autobús, una excursión que pretendían pasar por aquí para ir no sé dónde, de monte, pero claro, evidentemente tuvieron que dar la vuelta. Sí, además llegaron al poco de empezar el tramo, ¿eh? Les quedaba hora y pico ahí de espera, pero estuvieron ahí un rato y luego al final, pues, tuvieron que dar la vuelta a marcha atrás ahí como pudieron. Bueno, ¿tienes alguna noticia? Bueno, teníamos de los Pancho Villa que pasaron retrasados en la... porque hoy como salían ya por... ...de clasificación, ayer perdieron mucho tiempo en un tramo luego Foncueva quedó parado por ahí Es verdad que no salió, no pasó. Tuvo algún problema ayer y quedó parado en el tramo ya. Ajá, sí que salía Barragán, que había en Super Rally pero no sonaba bien el coche, ¿eh? No sé si acabará. Bueno, el objetivo es acabar y sumar puntos. Oye, no enganchan, en la categoría no hay muchos participantes registrados entonces, bueno, si acaban todavía suman puntos de quinto o sexto... Bueno, de clasificación no sabemos nada todavía porque estabas a lo que estabas No saqué el teléfono. Y lo que hacemos es ir ahora a la zona de asistencias a San Esteban y allí hablaremos ya con unos cuantos pilotos Exacto, que nos cuente un poco. Eso es, que nos cuente un poco. Bueno, oye, encantado, ¿eh? Pues está ahí hablando... bueno, hablando yo sobre todo que hablo mucho así que nada, muchas gracias por la compañía y por ayudarme a veces con el paraguas, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues ahora, vamos allá. Pues así está la situación, ¿eh? Esto ha sido muy duro, ¿eh? Y tanto. Menuda mojadura. Mira, esto... Streaming, queremos hacer solo streaming. Sentadinos, sentadinos a techo. Esto de los rallies es así, amigo. Vaya manera de llover ahora mismo. Está cayendo ahora el diluvio, ¿eh? Y aquí, teniendo que guardar los cartelitos, pues podéis haceros una idea. Lo que ha sido guardar los cartelitos. Lástima que no se ha grabado nadie, hombre. Se quedaría nadie ya. Quedamos solos. Lógicamente. Grabar los cartelitos con... Con esto. Mira la mojadura. Bueno. Tenemos. En fin. Totalmente. Bueno, ahora... Tranquilamente para ir a hacer una asistencia. Vamos a hacer una asistencia y a ver cómo está la cosa. Así que nada. Valorar los vídeos. Que se curra mucho y en unas condiciones a veces muy complicadas. ¿Qué complicadas? Muy jodidas. Casi nada. Esto está para extrem. Lluvia extrema. Esto... Vamos. Aprovechando el tiempo, este señor ya ha subido al Flickr. Prácticamente todas las fotos del... Sí, de la primera pasada. De la primera pasada, ¿eh? Por la zona de Somao. Ya que estábamos aquí esperando que llegue de la asistencia. Y no está el día para pasear, precisamente. Eso. Eso. Que no sé si lo habíamos dicho. No sé si lo habíamos dicho. Que estábamos en la asistencia. Está... Ahí. Todo por ahí. Cierra que llueve. Y está, pues eso, aprovechando aquí para esto. Ya está. Subida también a Facebook. Ya está subida también a Facebook. Exactamente. Ya está todo aquí. O sea... Ya hay más de 500 fotos del rally, ¿eh? De todos los participantes. Incluso con agua, ¿eh? Sí, sí. Así que nada. Bueno, pues eso. Pues ahora nos vamos a ver si grabamos alguna entrevista aquí con... En la asistencia. ...con la gente. Y la previsión de agua es prácticamente ya para todo el día. Por lo que yo estuve mirando, o sea que las entrevistas... Habrá que buscar una zona a techo porque... Bueno. Tramo ya no vamos a grabar más. Ahora simplemente vamos a grabar las entrevistas. Luego comeremos. Y luego ya nos vamos para Pravia para las entrevistas finales. Y eso. Así que nada. Es lo que hay. Hay que mojarse, pues hay que mojarse. Bueno, aquí justo nos bajamos nosotros y... Lo primero que vemos es a Ramiro. Que está aquí, mira, lo que bien pertrechado. Muy buenos días. Para el agua. Vaya guapo, ¿eh, Ramiro? Muy guapo. Trajiste la crema para el sol, ¿eh? Se me olvidó. Y aquí llega Zipo. Con el que vamos a... Está la lucha apretada de Telima Cormac. Hay dos segundos de diferencia. Falta del último bucle de tres tramos, ¿eh? O sea que va a estar... Está la cosa emocionante, ¿eh? Apretada, apretada. Bueno, no sabemos en este último... Sí, sí. ¿Ya lo tienes? Sí, sí, aparta de eso. Ah. Pues aquí está... En la asistencia. Está el día guapo. Pues nada. Hablamos como aquí... ¡Eh! ¡It's rain again! ¡Es luna con irlandeses! Ah, que va para... Ah, a darle ahí unas... A los niños. Ahí está. Bueno. Piove, piove. Piove, piove. Piove, piove. Piove, piove. Piove sul bagnato, como se dice, ¿no? Bene. No mal. No mal, ¿no? Ah, ok. Dai. Es duro, ¿no? Ah, si fa fatica a quest'anno, ¿eh? Sí. Es duro, ¿no? Cosí es más bonito. L'irlandeses va muy fuerte. Si vede que él es abituado en Irlanda. Piove siempre. Piove son veloces. Piove como a ser a casa. Molto moccione. Sí, sí. Bello. Cosí al menos. Si estamos desistiendo. Sí. Pero... ¿Qué piensas para las tres finales? ¿Se puede resistir? Noi provamos, ¿eh? Obvio que no le la damos nunca vinta, ¿eh? ¿Qué son? ¿4 segundos? ¿4? 2. Ah, 2. 2 segundos. Y 3 pruebas. Difícil, ¿eh? ¿Cuál es la mejor? ¿La mejor de las tres? ¿Cuál es la que más te gusta de las tres? La... La última. La última. Ah, bueno. Anche la de Pravi es bella, ¿eh? Pero... Vedamos. Lo provamos siempre. Venga, venga. Dale. Bueno, pues... Básicamente eso, ¿no? Que está el rally muy igualado. Que está difícil. Que el irlandés corre mucho. Y dice, bueno, es que allí llueve siempre y corren de noche. Entonces, claro, para él esto es casi fácil, ¿no? Claro, claro. Así bromeaba, ¿no? Que mejor así, que está más emocionante. Y que bueno, que se va a intentar. Que decíamos, oye, podrá resistir a esa ventaja de dos segundos. Que lo va a intentar. Y le preguntabas tú eso. Que el tramo que más nos gusta. Que el último. Que bueno. En el que acaba el rally y demás. O sea, que bien. Mejor. Pero bueno. Luego está la cosa muy interesante, ¿eh? Pues ahora hablaremos con el... A ver si encontramos una forma. Sí. Tiene que llegar por aquí. Tendrá que llegar ahora. Es el número tres y el segundo del orden de salida hoy. Así está esto. De momento, así, ¿eh? Como va... Todas las asistencias aquí en esta zona. Ahí viene. ¿No? A ver. A ver. Ah, entonces ya entró. Sí. Ah, está aquí a la izquierda, yo creo. Está aquí, seguramente. Vamos a... Ahí está. Es el tercero. Es el tercero, ¿no? Por lo menos está... Ahí está. Ahí está. Bueno, pues aquí vemos claro, aquí según está el día como para... Sí, para andar por aquí. Que no lleva mucho tampoco, ¿eh? Se trae esa furgo y ya está, ¿eh? Sí, 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 sí. Está ahí tomando balasca. Un poco acá. Bueno, aprovechando... Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a... Estamos siguiendo por otro ambiente. Aquí tenemos a los checos que ha ganado en el Vultava. Ah, sí. A ver si... A ver dónde está. Sí. Sí, sí. a veces en algunas partes más segura, así que aquí no estoy capaz de luchar contra el ganador, pero todavía estamos en el top 5, así que es bastante bueno y el auto está funcionando bien, hice un error este mañana, en el primer lugar este mañana, hice un spin en el arpeño, así que tenía que revertir, así que perdimos cerca de 20 segundos, pero el auto estaba desagradable, así que todo está bien ahora. ¿Estás disfrutando en el rollo? Sí, sí, me gusta el área, pero es muy desafiador. ¿Y la comida? La comida. La comida. Sí, y la cerveza. Ok, bueno, ¿no? ¿Qué es este momento? Ficimos a probar el comida en un restaurante muy agradable en Oviedo, durante la recca, me olvidé el nombre del restaurante, pero teníamos algunos especiales, la comida de la pesca, y teníamos algunos lobos, y también teníamos algunos especiales mezclados, con lo que me hablo, me olvidé el nombre, pero fue muy delicioso. ¿Cachopo? ¿Estás aquí en Asturias? ¿Cachopo? Sí. ¿Cachopo? Yo vivo en Oviedo. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, básicamente decíamos que era, claro, un rally difícil, pero muy difícil, sobre todo para mí, porque es comparado con el Vultaba, que es el de casa que ganó. Es que el Vultaba es de mi casa total, o sea, lo llevo haciendo 20 veces, lo conozco muy bien. Esta es la primera vez que vengo, no lo conozco, encima con esta lluvia muy complicada, que iba teniendo cuidado, ¿no? Que iba a ir sitios que está levantando. Esta mañana uno así cometió un error, hizo un trompo, una horquilla, pero no tocó con nada. Y bueno, aún así, que está entre los cinco primeros, está contento de colgar las cosas, que le están gustando los tramos, pero claro, con estas condiciones que están difíciles, y luego le preguntamos que se estaba disfrutando del rally, y que sí, y luego también de la comida, ¿no? Que hay en Oviedo que tomaron pescado, langosta, y... Y que va a ser su primera vez aquí, pues bueno, está ahí en la pelea. Bueno, ya veis como están trabajando, aquí el equipo del segundo clasificado, y las condiciones, pues ya veis, ¿eh? Porque aquí en la carpa entra el agua también, y está aquí pues como está esto, ¿eh? Trabajando con agua. Y aquí también está el equipo de este número siete. Es uno de los vehículos que llegan, fijaros cómo está esto, ¿eh? Esta asistencia aquí. Está animada. Aquí vemos a Pascale Pascale, ¿eh? Si quieres preguntarles algo al francés, si practicas un poco, que no hablas nada desde el fito. ¿Eh? Así van. Bien metidos. Bueno. Estamos disfrutando de este ahoga muchísimo, la verdad. Sí, sí. Y aquí los húngaros del Alfa, ¿eh? Están primeros en 1.600. Este año europeo hay dos categorías nuevas, que son 1.600 o 1.600 cúbicos, y tracción delantera también. Ajá. Ellos son primeros en 1.600. Con el Alfa GTA. Bueno, pues nada. Bueno. No acaban de salir, así que seguimos. Venga. Que tarda mucho en salir, luego no sale en la camarina. Que hay mucho por aquí que ver, mucho paraguas. Sobre todo. Ahí vemos la asistencia. Veis todo como es esto. Aquí otro... Son los belgas, que van líderes en su categoría en el campeonato. Sí. Aclara la lección de neumáticos, no hay mucha duda. No. Y aquí está Busolini. Estaban ayer cenando a lo nuestro, ¿eh? Sí. En la Flaviana. Y aquí estamos ya en la zona de Campeonato de España. Todo por ahí, Campeonato de Europa. Y todo por aquí, Campeonato de España. Aquí estamos en la asistencia del lago. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Estamos en la salida a la mano. No me va. Joder. A pescarlo ha acabado. A pescarlo ha acabado o lo que sea. Madre mía. Bueno. A ver si no tenéis mucho curro, porque como está esto... ¡Fua! Encima ha mojado. Bueno, a ver. Pero esta cámara. Seguimos por aquí. De momento, pues han llegado todavía, pero... dentro de un rato los tendremos. Y aquí, pues eso. Achicando. Achicando. Perreiro. Y aquí usáis. Y... sí. Ahí vemos al Subaru. Ahí está. Así está la cosa. Aquí tenemos a Ferreiro, que está ahí. Luchando. Todo. Sí. 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 Y primero de los de España. Sí. Sí. Primero de su categoría, Pro 81, y primeros Scratch también. y este es el coche de pepe de la copa a ver pepe enséñanos el coche hombre vamos a hacer publicidad del coche aquí qué tal un poco húmedo esto aquí haciendo unos test sin agua coche cero sin más preocupación que probar alguna cosa suspensión de cara a orense y bueno a ver nunca se sabe esperemos que sea un rally bueno si ya tenemos cosas claras de cara a la diferencia de llevar el que llevaste el otro día al fito a llevar este sí pero bueno este es el que tienes que acostumbrarte más no lo creo que tenemos que claro que acostumbrarnos y la verdad que muy contentos con él la verdad teniendo un bueno en el dúo cómodos cambiando pues esa suspensión y eso adaptado en un poco agua y también ayer pudimos hacer los tramos secos y la verdad que que valió mucho sobre todo de cara a a rallis como princesa hoy ya tenemos cosas claras y cuatro cosas no te vino al pelo del agua y en córdoba que el agarre es máximo y la verdad que tampoco sacamos grandes conclusiones el primer día que nos montamos en él y hoy ya pues muy cómodos probando en todas las asistencias y en todos los tramos cambiando cosas y muy contentos bueno ya sabes a la gente yo sé que os gusta ver los coches por dentro y que les enseñes cositas a ver vamos a ver vamos a ver lo que hay por ahí mira como podemos con el paraguas así es alguna cosa que quieras contar todo aquí nada tenemos y sólo el coche como es muy prácticamente de serie serie nada más con los cambios de seguridad y los mandos que llevan el volante en el modelo de serie van ahí en la consola central para poner el botón azul de la izquierda tenemos el el modo roba y en el de la derecha el modo aquí está de aquí exacto ahí es donde ponemos el stage y el roa para cada modo en función de si el tramo enlace nos va que es que la verdad que que son súper cómodos o mp y que estamos muy contentos con ellos y poco más una suspensión de krs que que va muy bien la verdad muy sencillo y y la verdad que el motor rinde muy bien con mucho régimen muy fácil de conducir para mí es un buen coche de copa bueno pues nada para seguir disfrutando aquí a la vez que haciendo tensa aquí en este rally que los tramos están guapos guapos si está está complicado la verdad que hay zonas que patina mucho y es complicado pero a las veces un rally muy bonito y creo que todo el mundo de más o menos está está disfrutando porque son tramos míticos y bueno aquí estamos viendo el último de los participantes del europeo este número 29 tenemos que comentar qué qué teléfono cueva y david de la puente que porque era el número 30 si ayer era el último de la lista y hoy los últimos europeos son el abar de miraville y alguien viene ahí y aquí estáis qué 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 vamos a decir qué techo vamos a quitar esto cómo va la cosa bueno de momento aguantando ahí pero bien no más por la edad de la mecánica del piloto está bien el piloto va bien yo creo que el piloto hace problemas nos presta con este tiempo nos gusta el agua no nos asustan como buen gallego pero sí que el coche es lo que es y tracciona lo que tracciona no hay más los tramos están delicados supongo hoy ya están más claros todos delicados pero ya lo sabes ayer sí que estaba un poco complicado porque enseguida te encendía sabes es una zona un poquito ya menos menos húmeda y tal y te venías arriba y y pambas si te ibas si te ibas apretando estaba complicado el último de los tramos del día el se lo conoces bien o la parte por lo menos del solo esto que ahora aquí los conozco más o menos viento si no ya lo vayamos haciendo toda la vida los radios por conocimiento podríamos estar ganando el rally perfectamente pero bueno muy bien estamos contentos aguantar ahí nada por delante nada por atrás en principio no y hasta el nacional estamos primero sí el otro día cambia un poco el programa el planteamiento como está el tema a ver en principio ya prácticamente lo teníamos descartado y aquí si conseguimos este resultado pero bueno tenemos que hacer números y tal números de puntos números de dólares y todo esto y a partir de ahí pero bueno este año al poder descontarse ya que el año pasado no se podían descontar pero no digo en el nacional el nacional no estamos en 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 el nacional de eventos europeos este año de acuerdo sí sí es verdad y nada a ver una cosa también que nos quema mucho es estar en la misma en la misma categoría que cipo en la versión digamos grupo 4 teoría entonces claro pero claro estamos hablando de un coche que es 15 años más moderno prácticamente y es en teoría porque los audios del año 80 cuando ya había metido cartas en el asunto y vamos entonces a prepararnos para los radios y entonces a funcionar mucho el coche no le damos ganado el coche es muy bueno y él es bueno pero no 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 para el rally está bonito que hay emoción más mejor y eso que este año como es coeficiente ya más alto pues también también y ahí a dar y llegando ribera tenemos ahí a ver con paramos señor y el señor y álvaro los bueno y con los números 33 33 que es el código postal de estudios mira cómo se están poniendo eso eso de ahí estamos poniendo de agua bueno 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 complicado no muy delicado está está para ir con mucho cuidado porque hay agua y tierra el asfalto resbala está está complicado pero bueno está complicado para todos y hay que mirar para adelante y pasar con tranquilidad y bueno poco a poco ya llegar a mente para coger sus puntitos ese es el objetivo por eso digo ahora y que hay que llegar a la mesa bueno venga bueno y ahora tiene falta por ahí con muchos pero bueno vamos viendo aquí estamos bolsa que han cambiado el color este año del coche a estos a tiempo que no los veíamos son amigos el año que estaba en boluja estoy hablando de verificaciones eso es preguntaba yo pero no son amigos pero se ha pillado igual y ha cambiado de casi un coche con esta más histórica y hablaba maquines en los años si lo tenemos aquí de vuelta bueno que por aquí no pasa el paraguas complicado qué tal mojado no un día un poco complicado pero bien pero bien pasando ahí tal se puede disfrutar en estas condiciones se puede disfrutar lo que es que yo estreno el coche y bueno para el día de estreno que si la nueva decoración no es nuevo que es nuevo que es mejor mejor con él entonces mejor es que no se puede apretar mucho que no está la cosa para claro ya habías hecho test en agua pues mira a ver el agua no hay miedo pero el piloto está oxidado siendo de Galicia no puedes tener miedo al agua claro un poco tan kilómetro si no pero bueno oye poco a poco y muchas gracias hasta luego este es el BMW número 42 del piloto alemán el copiloto es checo que están apuntados en el campo de España y de hecho están ahí luchando con Muniente por la victoria en pre 2000 van delante hay emoción van delante estos ahora porque Muniente tuvo una penalización de 30 segundos pues ahí están que no sé ahí están comiendo bueno ahí están bueno ahora lógicamente cuando vienen todos pues a comer luego si eso pues si podemos hablamos con ellos si podemos ir si no pues no hay que dejarlos comer no vamos a meternos ahí a ver exactamente hombre que llega con ganas de descansar y tomar algo nosotros también vamos a comer o sea que lo que hay y este es el coche de Gallo Francisco López lleva copiloto asturiano aquí a Carlos Riesgo lo vemos un poco que seguramente ya borrando para que se le vea ahí está y así está la cosa de momento mira por aquí esto ya hay menos gente por este lado esto es Muniente vale vamos a ver poquito a poco poquito con poco y Vicky que vaya día de sol buenos días que día guapo Asturias patria querida cuidado que viene el coche algún día tiene que llover aquí viene el streamer también tiene que llover aquí viene el streamer está todo el día ahí en el Instagram grabando está haciendo camarera en el Instagram Oscar el streamer bueno bueno en directo mira casi en directo aquí para la camarera Oscar adiós qué pasa perdona qué pasa este tiempo de Málaga que no ha entrado una empanada de tramo madre mía empanada por ahí creo que son las ruedas no sé es que el coche como lo tenemos para seco y un coche que en seco es radical imagínate en agua voy pegando salto vamos por mucho que apriete estamos a punto de chocar con cuidado con cuidado y guardar la ropa sí hombre claro llegar a los puntitos un poco húmedos mojados pingando pero en fin más o menos más o menos ahí estamos ya estamos ya estamos ya liquidados y ahora pues nada entrevistas por aquí y luego iremos a comer y luego iremos a las entrevistas finales si ya lo duro ya pasó ayer no nos llovió en los tramos que estuvimos pero hoy ya en este no lo libramos estuvimos en el primero y bueno llueve con ganas sí por eso es verde Asturias porque alguna vez llueve como el Amazonas pocas veces casi nunca llueve casi nunca es una leyenda urbana bueno venga hasta luego estamos viendo este Porsche suizo número 14 y ese no sé si es el piloto copiloto pero bueno son grandes los dos y entran ahí vaya son altos altos señor menos dos vigas se vale con esto también bueno ahí que está haciendo puliendo la llanta que es eso no quemando a la goma ah bueno está con la goma yo pensé que estaba en la goma entiendo de más más rayaduras ahí para el agua para la rayaduras poco veis vamos pasando y vamos viendo vamos viendo y aquí dónde está ahí vemos que se están jugando el campeonato preguntarle alguna cosa una pregunta rápida pues nada ahí están el equipo irlandés que va como un tiro ya lo que nos comentaba Ferreiro antes y a dos segunditos que están de de tipo hasta que bueno ya hablaremos con ellos luego es que uno de los problemas que teníamos es que no los conocían y luego otro de los problemas es que estaban comiendo claro entonces ahora cuando los volvemos a ver ya se van entonces no podemos así que vamos a ir en directo por lo menos a ver cómo se va cómo suena este coche tan gordo eh gorda mirad que guapo sin apenas publicidad chico ahí se va el equipo aquí se queda la asistencia esperando noticias de esos tres tramos de esos tres tramos estos m3 son holandeses son estos que vimos también en el Costa Brava hace dos años que son los expertos europeos ahora mismo yo creo que son los más reputados en preparación de estos m3 en 30 pero también tendría que salir antes bueno ahí está la lucha entre ellos entre el tipo está ahí esperando ya y pasará Zipo por ese control primero y luego el otro piloto el otro equipo en directo para la camarina van saliendo todos aquí el otro porche tercero y ahí se va pendiente de entrar en el control ya sabéis aquí tiene que entrar en ese control pasar el control en su exacto minuto exactamente que es el 24 no sé si lo ven porque con la camarina ya te digo yo porque eran 45 minutos hay 25 cuando les toca salir hay 25 si 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 acabamos de salir aquí de comer en Puerto Chico muy bien por cierto que está aquí en San Esteban donde al final de las asistencias si algún día venís por aquí a San Esteban de Pravia podéis llegar hasta aquí hasta el final donde está el puerto o sea donde está aquí esta zona y por ahí por ahí por ahí en esas escaleras subís a un mirador hay que subir bastantes subís a un mirador que creo que se llama mirador del Espíritu Santo se ven ahí hay unas bonitas vistas del Cantábrico y demás y aquí es donde están todas las asistencias y ahora mismo vemos hasta algún claro me decían antes que estaba lloviendo muchísimo en Oviedo que está más al este entonces debe ser que la nube se está yendo ya para allá para allá para allá bueno la nube o la tormenta o yo que sé lo que se está yendo para allá llevo media hora aquí hablando solo bueno ya Ramiro quitó la gorra si ya dejó de llover por lo menos no la gorra o el gorro no sé qué era un gorro un gorro y nosotros pues oye mira vamos dirección para allá tenemos noticias parece ser que Pepe Pepe lo decís estoy con Pepe López Pepe Álvarez con el que hablábamos antes eh que tuvo una salida no sabemos exactamente cómo ha sido la salida en el tramo de de Agones de Somao sí el tramo de la zona de Somao que era el primero de la tarde y ese tramo al final no se ha hecho así que no sabemos nada más solo sabemos eso y que ahora están en después de hacer el segundo y a falta de tan solo uno el BMW ha vuelto a ganar tiempo está Martin McCormack líder a baile irlandés con un segundo y dos décimas sobre Zip a falta del último tramo en la anterior pasada ese tramo lo ganó Zip por nueve décimas y este que más o menos el BMW le ha metido el del BMW le ha metido más o menos lo que le había metido en la pasada anterior así que si Zip le mete nueve décimas no le vale tiene que meter pues un poquito más basta la cosa a la décima basta la cosa muy muy emocionante a falta de ese último tramo que se sale justo ahí de Pravia y que tiene una parte del tramo del solo Escort así que a ver lo que sucede emoción nosotros vamos a Pravia a ver qué pasa bueno Ramiro como siempre gran labor un placer y mucha gracia que no me entere yo que bien bueno que me ves tal luego estamos aquí donde el parque cerrado de momento como veis no hay coches no hay coches porque están ahora haciendo el último tramo del día tenemos noticias es que este bucle el primero el tramo 8 se ha cancelado por lo que decíamos de que había tenido ese accidente el cochecero con Pepe Álvarez que bueno están bien y su velgador que están bien están bien y ahora el 9 pues ha tenido un golpe el otro M3 irlandés el de Donald Kelly han golpeado contra un poste de la luz y están neutralizados también el tramo o sea que o sea que de este bucle se va a hacer nada más que el último tramo esperemos que no haya problemas en el último y también nos hemos enterado que el coordinador del campeonato José Luis ayer fueron contra un árbol nos enseñaron la foto esta mañana imagino que había de agua planning porque claro desde que estaba el tema y que tenía algún problema en una pierna esperemos que no sea nada grave también a ver si luego hablamos con él y confirmamos y de momento eso es lo que hay que no nos llueve esa es la buena noticia y que estaba muy emocionante que yo creo no sé yo creo que lo habíamos dicho ya ¿no? que estamos en uno con dos segundos hasta el último tramo pues hay pendientes de eso aquí estamos el podio y ahí pues a esperar vamos a por el fotocall que lo tenemos por ahí cerca ahí está entrando ahora el que está haciendo las labores de cero después de ese accidente de Pepe y el que hacía de triple cero que es ese de ahí pues ahora doble cero o sea estamos aquí ¿qué? bueno al final ya nos hemos enterado que Pepe bien no ha sido mucho ¿no? ya sé bueno y estáis haciendo vosotros aquí lo vimos vale vosotros haciendo ahora labores de bueno habéis estado de cero ¿no? en este tramo bueno pues nada ya se ha terminado ¿no? pues ala aunque esto no es directo porque esto la camarina es directo ahora sí pero como esto no lo vais a ver hasta entre unos días cuando lo veis ya sabéis lo vivimos en directo luego lo veis en directo y vamos a ver vamos a vivirlo en directo y de momento sabemos que en este último tramo Zipo ha hecho Zipo y Arena han hecho 804 mejorando en 20 segundos el crono que había hecho en la primera pasada vale que eso tampoco quiere decir nada porque en la anterior el único tiempo que teníamos que era el del segundo tramo de este bucle también había mejorado bastante pero los otros también mejoraron más todavía entonces vamos a ver esperamos ahora vamos a saber recordamos aquí tenemos ya McCormack en meta mejora un que cipo 804 2 4 décimas mejor con lo cual la victoria es para McCormack y Mitchell el equipo irlandés el M3 vale porque había hecho ahora en este tiempo bueno tenía una una a favor de una y pico y ahora cuatro décimas más ha aumentado o sea que la victoria para el piloto irlandés con ese BMW que la verdad es que ha hecho un rally impecable acaban ganando los irlandeses a los italianos por 1,6 segundos bueno pues fijaros que diferencia yo creo que aquí pues no sé si habrá habido algún año de una diferencia tan desigua yo no recuerdo no recuerdo habría que mirar pero yo por lo menos de memoria no recuerdo que ha estado así emocionante sin duda se ha jugado en el último trabo todo en el último bucle que se acaba Dani que se te viene encima el mundo se te viene encima albemaco albemaco se te viene encima mira otra vez que se apagó aquello esto es como empezamos nosotros aquí el otro día si si la camarita empezamos aquí también se apagaba esto no uy mira tenemos este resolillo que vamos a tener suerte y ahora nos va a llover vamos a ver pues así ha quedado el rally en esas dos primeras posiciones con la victoria del piloto irlandés y con la segunda posición para para zipo que había ganado las últimas ediciones las dos últimas las dos últimas o tres últimas 21, 22 y 23 el 21 ganó también las dos últimas seguro bueno pues así ha sido la cosa no, no no, no no, 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 no no, 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 no pues nada a la espera vamos a montar esto el fotocall que hemos cogido ahí en el hotel rey silo y lo vamos a poner aquí para las entrevistas a ver si suben esto ahora y ya ahí tenemos a zipo llegando aquí ese control horario antes del parque cerrado y bueno al final que ha perdido el rally por poquito era el rey de Pravia ya zipo con esas victorias que llevaba ahí lo vemos está entrando ahí es que ha entrado la camioneta ahí es ¡oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno pues nada, básicamente, era su primera vez aquí y ha disfrutado muchísimo del rally. Que es un rally muy rápido con especiales complicadas, con la lluvia se ha hecho más civil todavía. Y yo decía, bueno ¿estás acostumbrado a la lluvia de Irlanda? Y yo decía sí, la verdad es que sí. En ese sentido, que además era lo curiosidad de que hoy era el rally local allí de su casa, en Irlanda y hacía sol. Dice, vengo a España a correr un rally, ruta que llueve, y en mi casa en Irlanda está haciendo sol, ¿no? Y bueno, que había disfrutado mucho. Le decía a Miguel que si repitiera, dijo que sí, que seguramente repitiera el año que viene. Y yo soy muy contento con esta victoria, lógicamente. Que había disfrutado muchísimo, que había estado todo el rato con una sonrisa dentro del coche. Sí, sí. No, y menudo rally. Sí, sí. Menudo rally se ha marcado, ¿eh? Vaya guay. Muy bien. Pues nada, aquí ahora estamos un poco a la espera. Porque, bueno, tenemos que esperar que llegue el... Sí, los campeonatos de España, porque claro, con este problema que ha tenido Ferreiro, las cras del campeonato de España el lleva al minuto 35 con respecto al alemán Krey y al campeonato checo. Y ha perdido más o menos por ahí, en este tramo, minuto y medio aproximadamente. Entonces, claro, tenemos que ver a ver cuando llegue el resto del campeonato de España, a ver si en la scratch hay cambio. Porque Ferreiro y Anido, ahí van primero scratch y primero siempre 81, pero 81 van a ganarlo de todas formas, porque tenían 3 minutos y medio de ventaja. Eso no han perdido tanto, pero la general está en el aire un poco. Estamos un poco ahí nosotros a la espera de ver, ¿no? Porque sí, eso que dice, perdieron el tercer puesto porque creo que lo comenté antes. Si no lo digo, lo repito, el capó, se le soltó el capó y perdieron el podio del Europeo. Desde luego, en el último tramo, mala suerte. Poniendo que al final acaba, acaba el final del Checo, el Toyota, el Stafi Jabelkova, que han adelantado el último tramo, está al final la Primero y Anido. Y también ayer iban por detrás también de Lombardi y Campeis, pero han ido remontando posiciones y me acaban terceros. Y se le viene bien porque después de haber ganado el rally de su casa, pues ahora... Lo que pasa es que debultaba, hubo la desgracia de que hubo un accidente mortal en el rally de Modernos y entonces se tuvo que superar una etapa y se dio la mitad de puntuación. Con lo cual esa victoria le... Tiene menos puntos. Sacan más puntos aquí, es no tercero que con la victoria. Además, este tenía mayor coeficiente. Eso es más, sí. También, tal. Y mira, aquí tenemos a... Señor Ullivarri, ¿qué? ¿Qué me cuentas? A ver, ¿cómo ha sido? Ha sido una tarde bastante puñetera. Sí, complicada, ¿eh? Sí, 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 complicada. Menos mal que al final el cero fue poca cosa, pero claro, se canceló el tramo. Y el siguiente neutralizado, ¿no? Sí, y luego este señor que, por lo visto, ¿sabéis que con coche se salió, no? Sí, ahora, de lo que se ha encontrado un rally. Sí, un paisano se rompió el brazo. Ah. Digo que entró a un poste. Bueno, me ha estado contando... Sí, encontré un poste de estos de la luz, de hormigón. Sí, yo tengo una foto que me han mandado. Pero bueno, y porque el poste lo paró, pero me decían ahora, Chema, el padre de Coete, que quiero ver eso. Entró en la curva sin cortares, sin nada, sin girar, y entró por la hierba, de hierba mojada, porque estaba el poste y la gente saltando, claro. Poco ha sido, gracias a Dios. Lo siento por este señor que, bueno, que viene a disfrutar, y además que no parece que estuviese la mala gente. No, va a estar situado, no, no está situado, son imponderables que hay veces que... Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, por lo demás... Si queda así en eso solo, pues mira... Un rally, como siempre aquí, que es una maravilla, ¿no? Sí. Bueno, y para el mío. Y para el de todos. Sí, sí, pero bueno, muy bien. Ahí el saludo. Ay, que me quito. Bueno, a ver, que digo yo, que estaba aquí haciéndose la foto con el ganador, ¿cómo va el irlandés, eh? Es un crack. ¿En agua, con ese BMW? Y aparte, con este tío maneja, corre, compite mucho con los SESCO. Sí, sí. Por eso tiene así un buen rollo con nosotros. Nada. Bueno. Este acaba de... Al final creo que no ganó el RAC de Inglaterra este año, pero estuvo ahí con Chris Meek y con estos todos. Sí, 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 que comentabas antes en la asistencia, que maneja. Y vosotros, que bueno, aquí para Camarina, porque ya hemos hablado y tal, Camarina no lo habíamos dicho, que habéis tenido... Bueno, creo que no, igual sí, bueno, y si lo he dicho, repetimos, esa mala suerte que habéis perdido el tercer puesto del europeo tan merecido por ese capó que ha decidido en el último tramo levantarse, ¿no? Sin permiso. Y perder ahí un minuto y pico y perder también el scratch del nacional, para haber ganado el pre-81 que llevaba más ventaja, pero una nueva faena, ¿no? Que queda uno con una cara de... No, de todo eso. La tengo yo, ¿no? Sí, sí, te quedas con una cara, ¿no? Después de hacer un buen trabajo, ¿sabes? Porque si a veces a un rally no te sale bien, o lo planteas bien, o lo cosecha, y bueno, pues pasa algo de esto y ya, nada. Pero después de hacer un rally creo que perfecto y trabajarlo mucho y a nivel neumático, a nivel entreno, a nivel todo, perfecto. Y una chorrada de estar macho que creo que un cierre de capó se rompe uno cada 100.000. Ya, pero bueno, al final tenéis que quedaros con que habéis hecho un rally cojonudo y que esto es cuestión de suerte. Y a veces la suerte te fue una mala pasada y no queda otra que resignarse, pero bueno, el trabajo está hecho, ya habéis demostrado que estáis ahí, con un coche inferior y bueno, oye, eso es con lo que tenéis que quedaros, siempre con lo positivo, nunca con lo negativo. Así que nada, bueno, venga, vale, venga, hasta luego. Bueno, pues ahora estamos con los ganadores en pre-90, equipo asturiano, Dani. Sí, señor, Miguel Ángel García, Mónica López, que ya ganó un año a los Rías Altas, es su segunda victoria en pre-90 al campeonato de España, que está primera en casa. Oye, tenéis que plantearnos el acerto del campeonato, coña, y así de esa manera, oye, y luego recoge el trofeo. Oye, si está también, ¿no? Era un planteamiento que está hace un par de años, pero que ahora no. Es inviable, los precios de las inscripciones, como lo tienen montado ahora, es inviable. Bueno, a ver, todo el rally vino. Sí, en realidad, con... Ahora ya más tenemos el susto del primer tramo, bueno, el trompo nada más empezar, porque era eso, porque llevábamos eco, y en cuanto a un primer apoyo hizo un trompo, pero luego ya controlero la situación, y no tuvimos ni un susto. Ah, tuvieron el detalle de hacer el trompo delante de la cámara a mi hijo, para que pudiera grabar, ¿eh? Sí, sí. Yo estaba un poco más adelante grabando. Y ahí empate a uno en trompos a la familia, porque hoy Félix hizo un trompo, estaba haciendo yo fotos ahí en su maupo. No, pero felicito a muchos, felicito a muchos. Y eso cuatro para lo de. Hizo cuatro para lo de. Hizo cuatro para lo de. Hizo cuatro para lo de. Al final, Félix ayer tuvo que retirarse, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le pasó? Rompió el cambio. Fue a casa, buscó un cambio que dejó Juan del Oso, y lo tuvieron que ir a sacar a un coche, un polvo de dinero a Fastia, y lo cambió y vino por la mañana. Vaya aventuras, ¿no? Sí. Vaya aventuras. Sí, 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 sí. Le puso ganas, pero porque como era, se había apuntado para todo esto, para reenganchar, y solo correr dos tramos, pues vamos a... Bueno, ahora lo que hay que convencer a Marcos, y que salgáis los tres en un rally. Sí, sí, claro, no, ahí lo estuvimos convenciendo para este, pero no llegamos al tiempo. Marcos, a ver, hombre, venga, anímate, y los tres aquí, que seamos guapos. En Navídeis, por ejemplo, porque Marcos nos gana. Y los tres. Marcos nos gana, entonces no... Pero con otro golf. Pero con otro golf, para darles el peor. Esa opción también se la dimos, pero no lo acepto, claro. Está al pequeño, salió, respondón, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, bueno, pues nada, enhorabuena, y nada, hombre, a ver si os vemos en Navídeis. ¿Veis a estar? Quería. Sí, pues ahora planteame si hago la espina, no lo debería hacer, dentro de 15 días. Para mi hijo, digamos, estamos allí a hacer que al casa, en Castaño, o sea, en Valdés, 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 en Valdés. Son amigos, pastillas, no hacerlo, pero es que, Dios, cuando hay 15 días, tiene, 15 días. Sí, todo, pom, 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 pom. A ver si, mejor hasta, no mirar eso, el resaltas, no hago otro. Hostia, se comportar con la cosa. Dinero, 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 y dinero. Tiempo, sí, sí. Tiempo, ese tiempo, ese que decimos, ¿no? Me cuesta tanto, tiempo, el que cuesta tanto. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y se puede hacer. Vale, venga, enhorabuena. Gracias. Gracias, venga. Directamente, mira, mira quién está aquí, Antonio, ¿tú qué haces ahí? Y aquí está. ¿Eh? ¿Qué? Entonces, oye, este año, este año no estuvo... No, no, pero está preparándose ya a volver a la guerra. Estaba mirando yo, ¿y qué, no? En Ñanes, ¿no? No, 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 ninguno, ninguno. ¿Y en Marillón tampoco? Hay ninguno, bueno, yo en Castillo no estuve, pero que... No, 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 pero ya estuvimos a la guerra organizando el tema, ya tiene que volver. Ah, sí, sí. Santiago, si no está Santiago, ¿no? Vamos a andar a la surpresa. Estás ahí en ellos, ¿no? Estás ahí en ellos. Un modelo nuevo. En esta temporada. Sí, sí, pero vamos a hacer un par de rallies, pero con un modelo nuevo. Con un modelo nuevo. ¿De la misma marca? Otra marca, sí. La misma marca, vale, 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 muy bien. ¿Y tú qué? ¿De descanso, no? Yo en Andorra. ¿Cómo te vemos en Andorra? Nos vemos en Andorra. Vale, vale. O sea, que está Andorra, nada. Hasta Andorra, de acá. Hasta luego. Hasta Andorra en vacaciones. Sí, sí. ¿No has hecho ninguno todavía? Todavía ninguna. Oye, verías por un casual el otro día un streaming que hicieron en el FITO muy bueno. De Pablo. De Pablo. No, de este señor y mío. No, todavía no lo vi, pero lo veré, lo veré. O sea, que no llegamos a 40.000 por tu culpa. No, no te preocupes que llegamos, hoy por la noche llegamos. Bueno, bueno. Bueno, anda. Entonces nos vemos en Andorra, vale. Ten cuidado con los datos, que en Andorra no es como... No hay roaming. Vale, a ver si vas a ponerte a llamar a tal y cuando te das cuenta... No te preocupes. No pasa nada. Pues cubrión en redes sociales sale más caro. Sale muy caro, ¿no? Sale muy caro. Sale muy caro. Sale muy caro. Bueno, habéis visto algo del rally o qué? Sí. Fuiste a algún tramo. Estaba viendo la parte final del de Pravia, la zona antigua que se hace en el sol. El sol también. Con su ratito. Porque estaba con esto como ayudando a la asistencia, aunque solo sea en la parte de comida, y unos amigos que están corriendo. Ah, bueno, vale, vale. Tenía trabajo. Sí, bueno, anda. Pues nada. Pues nos vemos, Santiago, ¿vale? Venga, hasta luego. Y a ti también, ¿eh? Vale. Vale, venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, estamos con los Carbonell que han ganado en la categoría de regularidad de Sport. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy contentos. Oye, el copiloto que te llevas este año es diferente, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Esta es... Sofía Carbonell, soy la... La sobrina, ¿no? Exacto, es mi sobrina. Se ha venido desde Mallorca que quería vernos. Ah, ¿y qué tal? Vaya, les ha dado suerte, ¿no? Sí, un poquito. A lo mejor que estoy súper orgullosa de ellos y muy contenta de que hayan quedado primeros. Y espero volver a verlos. ¿Quieres venir más? Porque, oye, sí... No, está claro. ¿No? Visto lo visto, lo suyo es que venga cada uno. Claro, claro. Va a haber que poner un budget, habrá que preparar. Claro. ¿Es la primera vez que vienes a... Es la primera carrera que les veo competir, si no, no es la primera vez que les veo correr. Este año vinimos al solo Escort y también vino. Exacto. Ah, ¿también viniste aquí? Sí, pero... Ah, amiga, viniste aquí y te gustó la zona, ¿no? Me encantó. ¿No habrás encontrado algún asturiano por aquí? ¿Cómo para que no le guste? Ay, por Dios. Pues sí, es imposible que no te guste. Entre las carreteras que hay, la gente y la comida. Y la comida, ¿eh? Bueno, te va a gustar. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de aquí? El cachopo. El cachopo. Aquí no hay ensaymada, pero... No, pero no te creas, ¿eh? Ayer conseguimos que probar a las zamburiñas. Al primero que jugaba... Sí, fue un error. ¿No le gustaron las zamburiñas? Sí. Ah, sí, que le gustaron. Un error. Que son baratas las zamburiñas, claro. Ella iba de croquetitas y ahora va... Ay, amiga, claro, claro. Te gustaron las zamburiñas, ¿eh? Sí, sí, estaba buenísima. Empezó así, pero luego acabo diciendo, oye, que esto no está. Oye, pues en Asturias tenemos otro en julio, ¿eh? Pues a ver si me traéis. Sí, sí, no. Si me parece a mí que lo que va a ser complicado va a ser bajar la cosa. Ya, una vez que ya se anima, ¿eh? Sí, sí, ahora sí habrá que mirar temas de exámenes y todo esto. Sí, claro. Pero si no hay temas de exámenes, ella se apuntó y nosotros. Claro, ¿por qué estás haciendo tú ahora? A ver. Primero de bachiller. Ah, estás en primero de bachiller. Sí. Bueno, el año que viene ya, chunguillo, que hay que preparar la evaú. Ya lo sé. Eh, y todas esas cosas. Bueno, bueno, pero hay que clavar los codos y ya está. Estudia todos los días un poquito, ¿no? Y ya es bueno. Estudia bien, ¿eh? Tiene que dar a estudiante. Bueno, mira, que se cae el cartelito. Bueno, ¿y tu padre qué dice? Que te metas por aquí también, ¿o no? A lo mejor, yo no sé, sí, me dice que lo intente y tal, pero que no sé, habría que mirarlo. Bueno, ¿tienes más hermanos o eres tú sola? Tengo un hermano mayor. Mayor. No hace nada de esto, ¿no? En la familia, mi hija, mi hija Lucía, también me hizo de copiloto una temporada en Mallorca y la verdad es que se le daba bastante bien. Pero luego después tuvo que estudiar y ya tuvimos que... Claro, ya claro. Lo primero es lo primero, ¿eh? Que esto no te saca de pobre. Lo primero es lo primero. ¿Y tú de copiloto o de piloto? ¿Qué te gustaría más? No lo sé todavía, pero esto a lo mejor... A lo mejor piloto estaría guay. ¿De piloto? ¿Piloto quieres ser piloto? ¿Piloto? Bueno, vamos con el carnet de conducir. Primero, ¿no? Y luego ya miramos. Y luego ya veremos. Bueno. ¿Qué? Que no fue tan duro la entrevista. No, no. ¿Ves? A través de ahí. Yo tenía miedo, tenía miedo. Sí, esto es como de andar por casa. Estamos aquí como familia. Así que así, pues eso. Como casa. ¿No? Pues ya, bueno. Luego te ves ya en casa a la camarina. Ay, por Dios. Vale. Ya verás, que bien. Bueno. Muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. ¿Qué? 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 Bueno, aquí todos contentos. En la casa de la abuela. Los ganadores en regularidad. Que han repetido. A ver, estos son los de la casa de la abuela. Venga, para acá la camarina. ¿Qué son los que estaban en la casa de la abuela? Tenemos que dar especialmente las gracias a la casa de la abuela. Milagros de aquí de Pravia. Donde estábamos grabando. Nos hemos quedado los dos campeones. Sí, sí. Tanto en el esport como en regularidad. El año que viene, van a caer todos y ya. ¿Cómo se llama la abuela? Milagros. Milagros. Claro. Claro. Con ese nombre. Así que desde aquí, muchas gracias. ¿Eh? Porque seguro que algo de suerte nos ha dado. Muy bien. Sí, señor. Sí, señora. Muy bien. Pues nada, oye, otra victoria más. Estáis ya que os salís ya. Sí, la verdad es que el estar primero es el primer día y con bastante ventaja. Bueno, pues al final te da un poco de... Eres liebre, pero con bastante ventaja. Y ahora pues es simplemente gestionarla. Luego, desgraciadamente, ha habido estos dos ramos que se han anulado. Las dos neutralizaciones que ha sido una pena. Poco habéis hecho de este segundo bucle. El segundo bucle, solo un tramo de los tres. Sí, sí. Pero bueno, no se ha venido bien porque realmente nos venían recortando. Sí, poco. No mucho. Tenemos un colchón grande, pero de hecho solo ha sido 08 en el último... De siete segundos que teníamos en el último se han recortado 08. Pero basta que tú tengas un pequeño fallo para que la distancia sea mínima. Entre comillas, nos ha venido bien. Bueno, ¿habéis ganado Ben Seco? ¿Habéis ganado Mojado? Sí, bueno, Mojado no os gusta más. Sí, sí, sí. Como bueno, gente del norte... Nosotros ya tenemos una victoria en el Rally Valles Pasegos de Santander. Y el que no ha hecho un Rally Valles Pasegos no es un piloto de Rallys. O sea, vosotros como el irlandés este que ganó aquí... Y con niebla. Y con niebla también. Claro. Subiendo y con niebla. Si no haces un Rally Valles Pasegos no eres piloto de Rallys. Así que aviso a navegantes. Está bien, está bien. Muy bien. Pues oye, enhorabuena y... Bueno, dicen que no hay dos sin tres. Bueno, pues a ver. Nos veremos en el próximo Rally. En Tarragona. Intentaremos encontrar otro jubilado que nos enseñe el pueblo. Es verdad, es verdad. Claro. Otro jubilado que nos enseñe el pueblo. Es verdad que empezamos con ellos que os habían estado por aquí haciendo un tour gratis, ¿no? Claro, no, eso es. A el señor jubilado le hemos hecho feliz porque no tenía otra cosa que hacer. Claro. Y a nosotros nos enseñaba el pueblo. Sí, señor. La casa que fue del Curró, no sé qué, el ayuntamiento, la historia, tal. Muy bien. Sí, señor. Pues mandamos un saludo también al señor que ha hecho aquí de guía. Tengo que decirse al alcalde que lo conozco. Dice, mira, hay un señor que anda por aquí enseñando Pravia, David. Que sea el alcalde de Pravia, David. Me río yo. Bueno, vamos. Bueno, pues a celebrarlo. Vale, venga. Hasta luego. Transportes Carlos de Malleza. Esto va en un vehículo rojo. Que es, Dani, mira, este. El 127. Que lleva aquí este señor y que copilota a esta chica que además me dijeron que eras muy buen copiloto. Me lo dijo uno que estuvo conmigo hoy en un tramo. Que no me acuerdo ahora el nombre. Marlos. Pero cuando veas la camarina vas a saber igual. Sí, sí, sé quién fue. Ah, lo sabes. Porque te tapo con el paraguas. Ah, que es que ya habló contigo y todo. Sí. Claro, es que digo, tengo que hablar yo con ellos. Pues ese. Sí. Pues ese. Eso me lo dijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal él? ¿Disfrutando aquí con el 27? Sí, ¿no? Y sin un problema. Estos aguantan, ¿eh? Aguanta, sí. Sí, 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 sí. Hombre, le falta un poco de motor. No tiene la misma chicha que tienen los otros, pero bien divertido, ratonero. Sí, pero vais ahí pasándolo bien, que es lo que se trata, ¿no? Nada. ¿Y qué hacéis habitualmente todos los rallies estos históricos de aquí de Asturias? De la Copa Alemán. Hacemos la Copa Alemán. Lo que pasa es que perdimos la pegatina. Esteban, 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 que perdieron la pegatina, Esteban. Pero bueno, ya te digo yo, mira, la pegatina es esta. Que lo veáis, Le Mans Center. Ahí lo tienes. Clásicos y competición. Vale. Ah, ah, mire, sobre la marcha ya. Aquí, a la vez que entrevistamos ahí, vemos a Emilio y a... Ahí está. Que así que hacéis la Copa Alemán Center. La Copa de los Esteban. Buen amigo, Esteban, ¿eh? Sí, ya hay. Tenéis que pasados por ahí por Le Mans Center, que ahí tenéis mucho material. Y ahí una visitilla. Ya no está de más. Y fuera de aquí no, ¿no? O sea, todo lo que hacéis por aquí. Todo aquí en Asturias, sí. Hacemos también algo de carretera abierta. ¿Dicisteis el del sello? No, algún año sí, el último no. Hay que ir, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estamos nosotros también. Siempre lo hicimos. Así que estamos ahí metidos, metidos. Y siempre la regularidad y siempre tú a la derecha. Sí, siempre a la derecha. Tú eres la de los números. Sí, yo mando. Tú mandas. Bueno, tiene una cosa. Te digo una cosa porque me hace gracia, esto te lo tengo que decir siempre. Vale, hay un copiloto de regularidad en eléctricos. Bueno, que también salió ahí en el SEI alguna vez. Que es Cubi. Cubi, el marido de Carmelina que corre con la hija. Pues Cubi lo que nos dijo. Dice, yo voy de copiloto porque es el único momento en que mi mujer y mi hijo me hacen caso. Porque no mandas. O sea que el único momento que tenías para que te hiciera caso y se te ocurre ir de piloto. No le debe de gustar mandar, que siempre hay que ir al volante. Sí, ¿eh? Bueno, menos complicación porque esto de la regularidad al final, oye, tienes que ir haciendo tus. Sí, no, y acostumbras a ello también. Tú que te diga, mira, acelera, frena, acelera, frena y ya está, ¿no? Sí, sí, yo de números, ¿no? Bueno, bueno. Pues nada, oye, pues encantado de conoceros y ya, seguir disfrutando por ahí de las carreras y coches como este. No llevan la pegatina, pero llevan la chaqueta de demás. Sí, es verdad, mirad. Vale, no pasa nada, este va, mirad. Mirad, mirad, de más y ahí, en el otro lado también lo ponen, ¿no? No, aquí, 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 ahí está. Bueno, tú eres de, me decías de, tú de Pravia o de Salas. De Pravia, de Pravia. Tú de Pravia y tú de Salas, ¿no? Bueno. Pues nada, hasta otra vez que nos veamos, ¿vale? Seguro. Venga, hasta luego. Ahí estáis viendo el parque cerrado. Empezando por Zippo, que ha quedado segundo, el del Toyota, que ha quedado tercero, y el ganador, el irlandés, Martín, no mafly, sino... Mácorna. Mácorna. Regreso al futuro. Regreso al futuro, efectivamente. Que... Ahí está. Estos son los tres primeros del europeo. Exactamente. Y aquí estáis viendo al primero de todos. Al primero de los informadores. Al primero, ya sabéis, Dani Pedia, el que todo lo sabe. Que aquí nos despedimos. Nos despedimos, fijaros ahora cómo está. Sí, pero no te fías, quieren por ahí unas nubes que... Pero no nos pilla, porque vamos a coger el coche, que marchamos. Así que ahora ya, por lo menos, nos ha respetado esta parte final. No, menos más, sí, porque para las entrevistas siempre es un lío, se está lloviendo. Sí, 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 sí. Al final sí, libramos. Y nada, aquí, mira, ahora que estoy, veis el Mercedes este, el de la librada. Que tuvo una buena librada. Una cruzada ayer en Villavaleca. Una buena librada y que grabó mi hijo. Sí, señor. Muy bien, bueno. Nosotros nos despedimos, no nos enrollamos más, que si nuestros vídeos dura mucho. Decimos adiós a Elena también. Ahí está, Elena. Nos vemos en Tarragona. ¿En Tarragona nos vemos, o? ¿Eh, claro? A no ser que vayáis a la cocina. No, no creo. Mira, hasta luego. Que eso, que nos despedimos aquí. Oye, en La Plata estábamos despidiéndonos y apareció Elena. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Este año en la camarina. Y aquí estamos despidiéndonos y aparece Elena. Siempre aparece Elena cuando nos estamos despidiendo. Tiene vigilados. Es curioso, sí. Que eso, que lo dejamos aquí. Ahora mismo tenemos un paro más o menos de dos semanas de carreras. Y luego ya tendremos tres carreras consecutivas. Así que hay que coger un poco de energía. Es que la paliza, sí. Fito Asturias Histórico ha sido duro. Dos consecutivas, así que bueno. La siguiente que tenemos es de esto también, ¿no? Sí, sí. El RAC Cataluña Costa Daurada. Este año se llama así porque se mete, está metido también en la organización. El RAC Cataluña, eso también. Y esa es a principios de junio. Luego tenemos la prueba de España de montaña. Donde volveremos otra vez a hacer el streaming. Así que os animamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Automovilismo, que es R-Feda. Y donde podéis ver también la que hicimos del Fito. Sí, quedan todas ahí a la carta. Están ahí todas, podéis verlas. Y luego tenemos también... La subida a Santo Emiliano en Asturias. Sí, Santo Emiliano. En fin, bueno, tenemos un mes de junio cargadito. Así que nada, gracias a todos, como siempre, por el cariño, la gente que nos saluda. Y ya sabéis que el que quiera salir a la camarina, que nos diga, camarina, camarina, y tal. Y camarina, camarina, si no están muy liados, ¿eh? Pues claro, a veces estamos un poco pillados cuando haciendo cosas y no podemos. Lo primero, lo primero, la camarina es lo segundo. Exacto. Entonces, nada, ya sabéis. Aquí estamos para lo que gustéis. Es decir, o sea, para pedir perras y eso no, pero quiero decir, para lo que gustéis. ¿Queréis salir y tal en el vídeo? Pues aquí estamos nosotros. ¿Y qué difícil es esto de despedirse? Es más difícil despedirse... Os digo una cosa. En esto de la tele es más difícil despedirse que ganar un tiebré en el tenis o cerrar un partido. Bueno, nada, lo cierro, venga, adiós. Os dejo como las imágenes de los coches, ¿vale? Venga, hasta luego. Ahí están. Os dejo con estas imágenes. Venga, por aquí. Y ahí se ve el público también y así se ve. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!